hola cómo están gran conmoción ha causado en estos días el anuncio de los nuevos billetes de soles que se pondrán en circulación muy pronto es más es muy probable que al salir este vídeo ya esté circulando esto trajo por supuesto una masiva reacción con memes incluidos de personajes que debieron según el público estar en los billetes también se hizo bastante referencia a que estos nuevos billetes se asemejaban bastante a los de venezuela lo que trae bastante suspicacia ante el entrante gobierno que se viene de pedro castillo muchos dicen que se está adelantando la situación de crisis que se vive en el país vecino y que esto sería como quien dice corroborar estos hechos como podemos ver ya algunos poseen estos billetes que para ser sinceros tienen unos diseños bastante vistosos bastante bonitos y que nos trae emblemáticas figuras de ilustres peruanos que bien merecido tienen el estar en estos billetes ahora haremos un repaso de los de nuestra numismática de los llamados indies o soles antiguos pasando por los que hemos usado hasta hace poco y viendo los nuevos y también haremos un repaso de los peruanos que salen ahora cabe resaltar que ahora tenemos más figuras femeninas tal vez tratando de hacer un reconocimiento a que hay peruanos que merecen también estar en este billete como dijo una conocida figura del espectáculo que sin ser figura religiosa está por sus propios méritos ahí tal vez también tratando de estar en la tendencia actual del feminismo moderno y daremos también una chequeada así es cierto o no que se parece a los billetes venezolanos así que demos una mirada a nuestros nuevos billetitos antes de dar un paso a ver a los billetes que hemos usado hasta hace poco vamos a chequear algunos que muchos de los peruanos que virtualmente reciben el nombre de boomers que digamos que están entre sus 40 50 años han podido utilizar durante los años 80 como vemos esta nota de el comercio en el año 2017 los billetes en el perú así eran los indies de los 80 los indies fueron impresos para reemplazar a nuestros devaluados soles pero tuvieron una vida corta y poca afortunada vida el inti fue la moneda de circulación legal del perú desde el primero de febrero de 1985 reemplazando el sol de oro circuló hasta 1991 cuando fue reemplazado por el nuevo sol los indies tuvieron una corta y poco afortunada vida debido a que la moneda sufrió una fuerte devaluación durante los seis años de circulación la mayor parte de ese tiempo fue durante el gobierno del expresidente alan garcía a su salida un indy equivalía a mil soles de oro en 1991 el nuevo sol equivalía a un millón de intis por esa razón se emitieron varios billetes y cheques y se descontinuó el uso de monetas y aquí podemos ver una colección de intis donde se aprecia el de mil soles de vallejo el de 100 mil de bolognesi el de 500 de josé gabriel condor canqui el de mil intis de abelino cáceres el de 100 intis de ramón castillo y el de 10 intis de ricardo palma ahora pasaremos a mirar los personajes que ya no veremos en el transcurso de los años ya que las monedas se pondrán en circulación próximamente vamos a rememorar qué personajes estaban en nuestros queridísimos billetes que hace poco usábamos a diestra y siniestra según nuestros ingresos como podemos ver en la página incaimi perú tours también veremos una breve biografía de cada uno al llegar a perú casi siempre se recomienda contar con un dinero extra en soles peruanos ya sean monedas o billetes para realizar algún gasto adicional de último momento cuando esto ocurra no pierdas la oportunidad de observar al detalle el rostro de los personajes ilustres en los billetes peruanos cada uno de ellos tiene un gran valor histórico para este hermoso país mega diverso como es perú de 10 nuevos soles esta es la imagen del rostro de josé abelardo quiñones gonzález aviador de guerra declarado héroe nacional del perú por ley desde 1966 él nació el 22 de abril de 1914 en el departamento de chiclayo perú su mayor proeza como peruano se dio durante la guerra con ecuador en 1941 donde el avión de quiñones fue dañado por el enemigo y él lejos de salvar su vida utilizando un paracaídas decidió entregar su vida por su patria y entre llamas se dirigió sobre la posición enemiga estrellándose y destruyéndola por completo en reconocimiento a tal posición patriota el 23 de julio de todos los años se conmemora el día de las fuerzas armadas del perú billete de 20 nuevos soles el personaje que se ve aquí es raúl porres barrenechea abogado catedrático historiador escritor diplomático y político de gran trascendencia en el su vida fue docente en la universidad mayor de san marcos y miembro de la embajada peruana en madrid nació el 23 de marzo de 1897 en pisco la mayor parte de su vida se dedicó a la docencia además de ser miembro de la embajada peruana en madrid ocupó importantes puestos en el gobierno de manuel prado pero renunció a algunos cargos por diferencias ideológicas con el gobierno falleció a los 63 años dedicando su vida completamente a su trabajo no tuvo descendencia billete de 50 nuevos soles donde podemos ver a pedro abrán valdelomar pinto personaje ilustre e iniciador de la literatura peruana contemporánea junto a josé maría gure y césar vallejo este personaje destacó por ser un importante narrador peruano poeta periodista y cuentista falleció cuando tenía 31 años sin embargo dejó una gran cantidad de producción literaria como el caballero carmelo que recibió el primer premio del concurso literario del diario en la nación de lima en 1913 los ojos de judas el vuelo de los cóndores el buque negro yerba santa la paraca evaristo el sauce que murió de amor luego tenemos el billete de 100 nuevos soles en donde podemos apreciar el rostro de jorge basadre gromán su imagen se muestra en este billete se caracterizó por ser un prestigioso político elegante al igual que raúl porras barrenichea jorge basadre ocupó puestos importantes dentro del gobierno tuvo un hijo con ayuno lacroix y falleció a los 77 años por último tenemos el billete de 200 nuevos soles mejor conocido como la santa rosita en este billete se resalta la importancia de las mujeres es representado con una imagen de isabel flores de oliva conocida como santa rosa de lima primera santa de américa que fue canonizada por el papa clemente 10 en 1671 cabe resaltar que santa rosa de lima es patrona de la policía nacional del perú y de las fuerzas armadas isabel flores de oliva entregó su vida a dios desde muy joven fue amiga de san martín de porres y falleció a los 31 años de edad el 30 de agosto de todos los años se conmemora el día de santa rosa de lima y en diversos lugares del país se ofrecen homenajes y ahora aquí veremos la noticia que informa desde cuándo se pondrán en circulación los nuevos billetes de 20 50 y 200 soles el bcr emitirá próximamente los nuevos billetes con los rostros de josé maría arguedas maría rostorowski y tilsa zuchilla así que aquí habrá más detalles sobre esto en la nota vía el comercio el 23 de julio pasado el bcr puso en circulación este jueves una nueva familia de billetes que incorpora modernos diseños nuevos motivos y renovados elementos de seguridad y rinde homenaje a destacados personajes de nuestras ciencias y humanidades del siglo 20 resaltando además nuestra variada flora y fauna los primeros billetes que hoy emitió la autoridad monetaria fueron los de 10 soles y 100 soles los mismos que cuentan con los rostros de chabuca granda y pedro paulet sin embargo muchos se preguntan desde cuándo empezarán a circular los nuevos billetes de las denominaciones 20 50 y 200 soles al respecto el bcr informó que ya trabaja en la elaboración de los nuevos billetes cuyos diseños han sido elaborados por de la rue international limited prestigiosa empresa inglesa que ganó el concurso de diseño convocado por la autoridad monetaria en el que participaron los principales impresores de billetes del mundo abran de la melena funcionario del bcr señaló que el nuevo billete de 20 soles tendrá el rostro de josé maría arguedas mientras que los billetes de denominaciones de 50 y 200 contarán con los retratos de maría rostorowski y tilsa zuchilla respectivamente el funcionario del bcr recordó también que la ciudadanía podrá emplear los nuevos y antiguos billetes para sus transacciones diarias debido a que la nueva familia de billetes circularán simultáneamente con los del diseño anterior los antiguos billetes no perderán su valor no son billetes conmemorativos del bicentenario es un proyecto de más de tres años y su lanzamiento ha coincidido con el bicentenario sostuvo de la melena añadió que los nuevos billetes entrarán en circulación pero latinamente en el mercado local ahora pasaremos a ver quiénes han sido las personas elegidas para representarnos en estos billetes y no se tratan de cualquier persona es muy probable y la verdad sería un deber conocer quiénes son a estas alturas pero sin embargo también aquí mismo chequearé cuál es la biografía de cada uno de ellos según nos informa el comercio chabuca granda y pedro paulet lo que debes saber de los nuevos billetes de 10 y 100 soles primero chabuca granda la gran compositora maría isabel granda y largo más conocida como chabuca granda nació el 3 de diciembre en apurímac en 1920 fue una letrista cantautora y folklorista peruana que compuso y escribió brillantes canciones de música criolla y afro peruana que fueron reconocidas a nivel mundial como la flor de la canela fin estampa y josé antonio entre otras a los 17 años inició su actividad musical en diversas agrupaciones 15 años después empezó su carrera como solista autodidacta y de extraordinaria sensibilidad artística chabuca granda compuso más de un centenar de canciones legalmente reconocidas a su nombre basadas en el folclore y en la historia del perú y sus personajes abarcando géneros criollos como el vals peruano marinera samacueca y landó el nombre de chabuca granda fue reconocido a nivel internacional por sus grandes obras debido a que logró dar recitales en diversas ciudades de américa latina y europa enriqueciendo nuestra cultura musical y dejando huella hasta el día de hoy falleció en miami en 1983 a los 63 años pero vivirá en nuestra memoria para siempre y ahora pasaremos a pedro paulet y veremos por qué este señor debió de haber estado ya desde hace buen tiempo en estos billetes pedro eleodoro paulet mostajo fue uno de nuestros mayores genios del siglo 19 nacido en tiabaya un distrito al sureste de arequipa en 1874 fue un sabio multidisciplinario arquitecto ingeniero mecánico químico economista y geógrafo también se desempeñó como escultor diplomático escritor conferencista e inventor visionario en 1893 recibió una beca del gobierno en reconocimiento a su excelencia académica para estudiar ingeniería y arquitectura en la universidad la sorbona inventó el motor cohete espacial de combustible líquido y en 1900 construyó un sistema de propulsión de cohetes modernos este invento se difundió en unas estampillas del correo de los estados unidos con el sello de la nasa en 1974 con motivo del centenario de su nacimiento el científico alemán bernard von brown afirmó que entre 1895 y 1897 paulet había experimentado con un pequeño motor de dos kilos consiguiendo un centenar de kilogramos de fuerza de impulso labor que debería reconocerse y merecer el título de padre de la astronautica moderna y pionero de la era espacial finalmente falleció en buenos aires en 1945 pero aún vive entre nosotros con el desarrollo de sus descubrimientos ahora pasaremos a saber sobre los tres últimos rostros que también aparecen en estos billetes primero mencionaremos a josé maría arguedas quien estaría acompañado en el billete por el cóndor y la flor de la cantuta en el billete de 20 soles josé maría arguedas nació en andahuay la región apurímac el 18 de enero de 1911 estudió en la universidad nacional mayor de san marcos a la facultad de letras donde se graduó de bachiller se destacó como escritor poeta traductor profesor antropólogo y etnólogo peruano entre sus obras están agua su primer libro de cuentos que fue traducida al inglés alemán francés y ruso luego le siguió canto quechua yaguar fiesta llamantes y pedernales el sexto la agonía de rasuñiti todas las sangres entre otras grandes obras luego pasaríamos a maría rostorowski cuyo billete estaría acompañado por el jaguar y la puya raimondi esto sería con la denominación de 50 soles maría rostorowski tovar de 10 canseco fue una historiadora e investigadora social peruana nacida en barranco en 1915 de padre polaco jan jacek rostorowski y madre puneña rita ana tovar del valle maría rostorowski fue alumna libre del reconocido historiador raúl porras barrenechea en la universidad de san marcos su pasión por el perú la llevó a investigar sobre nuestra milenaria historia de los incas cuenta con más de un centenar de libros en su haber además de investigaciones y artículos publicados en revistas entre sus libros están pachacutec inca yupanqui señorías indígenas de lima y canta la mujer en la época prehispánica doña francisca pizarro una ilustre mestiza los incas entre otros obtuvo premios y reconocimientos como la condecoración orden el sol de el perú en el grado de comendador premio nacional de historia inca garcilaso o premio sigilo de oro del centro internacional de etnohistoria en italia finalmente tendríamos a tilsa zuchilla cuya elección para el billete de 200 soles estará acompañado de el gallito de las rocas y la flor bella avangina esta pintora también ha dado que hablar porque algunos críticos en internet vociferan que su obra no tendría el valor que se le atribuye e incluso mayra couto salió en su defensa al decir que apoyaba su elección ya que estaríamos finalmente entre una figura femenina elegida no por motivos religiosos como lo fue el de santa rosa veamos pues esta breve biografía tilsa zuchilla castillo a una pintora y grabadora peruana de ascendencia japonesa y china su padre fue un médico japonés yoshigoro zuchilla y su madre peruana pero de descendencia china maria luisa castillo nació en supe en 1928 y en 1947 inicia sus estudios en la escuela de bellas artes de lima durante su destacada carrera realizó más de una veintena de pinturas dibujos esculturas y hasta grabados para mí mi pintura es bien real es lo más realista que hay los sueños son reales dijo en la entrevista que le concedió al poeta juan ramírez ruiz según publicó la fundación bbva tilsa marcó el arte peruano con su propio estilo al igual que grandes artistas que la sucedieron tilsa era una intelectual de la época una mujer iluminada en su entorno de carácter muy fuerte siempre con el cigarro en la mano hasta la recuerdan con una voz muy penetrante señaló davis flores hora en una reciente entrevista para la web de el comercio y para cerrar la nota tras el momento intelectual vamos a ver el conflicto que ocasionó que se encontraban algunas similitudes entre los billetes nuevos y los de venezuela como reza el titular de el bocón usuarios encuentran similitud entre nuevos billetes de 10 y 100 soles con los de venezuela estos corresponderían al de chabuca granda y pedro paulet se mostró el nuevo diseño de los billetes de 10 y 100 soles con las imágenes de granda y paulet como lo podemos ver a continuación sin embargo usuarios en las redes sociales compararon los nuevos billetes con los de venezuela y algunos aseguraron que son muy parecidos y aquí podemos ver un meme al respecto y luego algunos tweets como lo siguiente los nuevos billetes tienen un look parecido al de los de venezuela soy yo o los nuevos billetes se parecen un poco a los venezolanos mira a mí me encanta chabuca granda de hecho por ella es que me gusta la música criolla pero que hayan cambios en los billetes del banco central me da un alto sentimiento no sé por qué es un sentimiento nada más un presagio y así damos fin a este vídeo que ha tratado de ser un poco informativo un poco intelectual oide un poco de diversión que agregan los usuarios como siempre cuando suceden hechos importantes también hasta tragédicos hemos visto que siempre hacen uso de los memes y en esta ocasión fueron hilarantes ver los personajes que ellos consideraron que debían de estar en los nuevos billetes que circularán pronto y a ti qué te parecen estos nuevos diseños tenías una noción básica de que los personajes ilustres que van a aparecer en ellos te parece correcta la elección que te parece a ti de que ahora haya un equilibrio entre personajes femeninos y personajes masculinos alguno de ellos te parece que no debería aparecer allí déjame tus respuestas y deja también tus sugerencias en este presente vídeo o sígueme en mis redes sociales me puedes encontrar en varias plataformas como daria sandra estaré pendiente de tus mensajes nos estamos viendo en el siguiente vídeo